Era hace una vez, en la historia de la televisión mexicana, una productora que parecía prácticamente inflanqueable. TV Azteca es una de esas productoras que uno pensaría que es directamente indestructible, incluso mucho más que la propia Televisa. Esto debido a que la propia empresa del corporativo de TV Azteca no solamente es la televisora, como puede ser Televisa, que a lo mucho llega a tener al Club América. Sin embargo, TV Azteca tiene bancos, asociaciones y una gran cantidad de acciones repartidas alrededor del mundo. Vamos, que por algo Salinas Pliego es uno de los dos hombres más ricos de todo el país. Y déjame quitar esto porque Dios, hace un calor ahorita en México horrible. ¿Te has percatado que cuando llegamos a hablar de TV Azteca realmente no mencionamos directamente las películas que producen o que llegan a salas de cine? Porque directamente no hay, el negocio de TV Azteca no está en el cine, su negocio completamente está en la televisión. E incluso si nos ponemos a teorizar desde una perspectiva política, parece como si uno fuera un partido de izquierda y el otro de derecha. Tanto es así que en los noventas tuvieron una guerra de televisoras que acabó con improperios y programas copiados el uno del otro. Sin embargo, a pesar de esta guerra, estas dos empresas tienen una cosa en común. Y es de que ambas en este momento se encuentran en crisis. Se encuentran en una posición en la que están a punto de desaparecer. En el que sus acciones están directamente por los suelos. Hablando de TV Azteca, tan solo a inicios de este año tuvieron una caída en bolsa que llegó a preocupar a una gran cantidad de inversionistas. Al punto en el que no tardó en salir Salinas Pliego en Twitter a quejarse con medio mundo diciendo que no, que era mentira, que la empresa no se está cayendo a pedazos y que sus negocios no se van abajo. Sin embargo, aquí es donde uno se llega a preguntar, ¿realmente la televisora es lo suficientemente redituable como para poder generar ganancias y salir del hoyo en el que se encuentra financieramente? Y hay que decirlo, realmente no es así. ¿No se han percatado ustedes de que TV Azteca principalmente se la pasa repitiendo episodios de A Cada Quien Su Santo, sacando programas que ya han tenido desde hace un montón de años como Ventaneando, Al Extremo, Venga la Alegría, entre muchos otros, una y otra y otra vez. Y que parece que el único canal de entretenimiento que tiene detrás a la productora es el Azteca 7. Bueno, esto se debe a que la televisora está en números tan rojos que no puede poner repeticiones de sus programas viejos debido a que tendría que pagar regalías. Y sabemos de que el pagar regalías para muchas empresas es algo que quieran alejarse lo más posible porque los terminaría matando. O sea, no sé tú, pero si en la actualidad volvieran a poner Insomnia en Azteca 7, yo lo volvería a ver. Si en el Canal 13 volvieran a poner los episodios originales de Lo que la gente cuenta, créeme yo, estaría todos los días pegado a la televisión nada más viéndolos. Aquí hay una cuestión, llega a haber un punto de privatización del contenido en el que ni siquiera tú puedes acceder y poder verlo. ¿Te imaginas lo bello que sería entrar a YouTube y que hubiera un canal exclusivo dedicado a la propia televisora subiendo todos los episodios de Insomnia, de Descontrol, incluso, ¿por qué no? Que hubiera también de a cada quien su santo y muchísimos realities que han tenido como la isla. Pero eso no llega a ser así porque también hay que pagar regalías y no llega a ser de ninguna manera redituable para la televisora. Y de hecho para muchas televisoras no lo es. Si me preguntas a mí, el hacer una comparativa rápida y sencilla sería que Televisa es el Disney de México y que TV Azteca es el Warner de México. Donde ambas no dejan de endeudarse y a pesar de la gran longevidad histórica que tienen en la televisión y en algunos casos en el cine, en casos muy selectos, ambas están ahorita al borde de caer. Pero muy a diferencia de Warner y Disney en Estados Unidos, ellas han migrado sus contenidos a otros lados y han sabido monetizarlo desde otras perspectivas. Están cerrando sus canales de televisión y pasándolo todo a una vía completamente digital y al servicio de streaming. Mientras que Televisa y TV Azteca no lo han hecho. Y TV Azteca de hecho está incluso más hundido que Televisa en ese aspecto. Porque por lo menos, y no soy la persona y nunca me van a ver a mí defendiendo a alguna televisora. Pero por lo menos Televisa ha hecho un servicio de streaming en el que tú puedes acceder al contenido. Mientras que en TV Azteca no tienes absolutamente nada. Mientras que Televisa ha puesto canales de YouTube como el canal dedicado exclusivamente a La Rosa de Guadalupe. TV Azteca no tiene eso, solamente tiene su canal principal y a lo mucho el canal de Acércate a Rocío, el de Ventaneando y uno que otro de Clips Sueltos. Mientras que también sus producciones más longevas que tenían un atrayente por todo lo que podían mostrarte. Como por ejemplo Al Extremo, sabemos que no es el mismo del año 2011 al que actualmente se transmite en 2024. Los que seguíamos la resolana con el Capi sabemos que el programa no es ni de cerca lo mismo que era ya por 2015 o 2016 al que es hoy en día. Tanto es así que muchísimos de los programas más entrañables de la televisora han quedado, si no es que olvidados, perdidos en el tiempo y no se pueden encontrar. Como el programa de Descontrol e Insomnia. Que de hecho aquí tienes este documental donde puedes ver la historia completa de cómo TV Azteca tuvo en sus manos una mina de oro y la dejó ir. Yo soy Cristian García y como siempre, sayonara.